Miércoles 14 de diciembre. Así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. Mateo capítulo 13, versículo 40. En algún momento del siglo segundo de nuestra era, la verdadera congregación de Dios cayó en manos de cristianos falsos que habían adoptado enseñanzas paganas y ocultaban la verdad de la palabra de Dios. A partir de entonces, y hasta finales del siglo XIX, no hubo un grupo organizado de siervos de Dios en la tierra. El cristianismo falso creció como la mala hierba y ocultó la identidad de los cristianos verdaderos. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque muestra que lo que dice el capítulo 11 de Daniel sobre el rey del norte y el rey del sur no puede referirse a gobernantes o gobiernos que existieron entre el siglo segundo y finales del siglo XIX. Durante ese tiempo, no existió un grupo organizado de siervos de Dios a los que pudieran atacar. Sin embargo, era de esperar que el rey del norte y el rey del sur reaparecieran a finales del siglo XIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!